¿Cuál es la parte del contratiempo de Marcos? ¿Alguna cosa más o los restos están bien? En principio solo Marcos y los chicos de la cantera que entran con nosotros. Santi sigue irresionado y lleva tres semanas. Lo digo porque son dos bajas en el perímetro que nos incomoda con poco a la hora de entrenar, derrotar y demás, pero la plantilla profesional solo Marcos a expensas del entrenamiento de hoy y de mañana. Contratiempo por lo que pierde el equipo con la baja de Marcos, y también por terminar esa fase siempre necesaria para uno de los nuevos, dejar de estar perfectamente en el naranja del equipo. Sí, así es. Bueno, un poco más puedo añadir a lo que dices, la baja de por sí, cualquier jugador que perdemos. Y luego, como bien dices, estamos al inicio, y perderte estos partidos no es lo mismo que si te los pierdes más adelante. Pero, bueno, circunstancias que pasan, le pasan a todos los equipos, afrontarlas y al resto de compañeros para hacer frente a las vicisitudes. ¿Hasta qué punto, además de buscar soluciones con otros jugadores, necesariamente va a obligar de alguna manera a sacar cosas que a lo mejor tienen guardadas para más adelante? No, bueno, ya hablamos hace tiempo de la polivalencia del equipo, de que los jugadores pueden jugar y actuar en varias posiciones. En la posición de Marcos, pues pueden jugar otros jugadores y es lo que estamos haciendo. Y el equipo tiene no solo la capacidad de sustituirlos, sino de utilizar otro tipo de estructuras con otro tipo de características y se analocaremos. Leí hoy a Rubén ahí dentro de este com, con Manolo. ¿Es un poco el principal aspecto a corregir de lo que has visto hasta ahora del equipo, el tema de las pérdidas? Bueno, uno de ellos, sí, uno de ellos. Quizás el último día no fue tan exagerado, pero sí ha habido partidos donde quizás hemos estado por encima de lo que debemos. Pero, bueno, yo también he leído en la entrevista y Rubén decía que no existe mucho en que perdamos balones. Aunque perdiéramos solo cuatro, les insistería mucho en que no perdiesen balones. Bueno, la pérdida de balón quizás sea, desde el punto de vista del juego, pues lo peor que te puede pasar. Porque no tienes opción de rebote, no tienes posibilidad de anotar, lógicamente. Porque, bueno, por lo menos un tiro fallado te da esa. La opción de rebote ofensiva, bueno, la pérdida es lo peor. Por lo que significa que, además, normalmente trae implícito que la defensa esté descolocada y que te metan una acción muy fácil. Entonces, bueno, ya te digo que aunque perdiéramos muy poquitos, pues seguiría insistiendo en eso. Y no sé si también has hablado o le has insistido a Mari, ¿no?, por lo que comentabas a lo que le has parecido, de que por parte del aprendizaje es no descentrarse cuando te piten, cada uno que le ponga en calificación que quieran, como le pitan a un día de Girona o el otro día, ¿no?, que tiene que seguir centrado en lo que él puede controlar, que lo que decían los artes no lo puedes controlar ni él ni tú ni nadie. Así es. Él tiene que estar centrado. Sí, lo hemos hablado, lógicamente. Claro que lo hablamos, lo hablamos con todos y con él también, ¿no? Bueno, pues, como bien decía Rubén también, un jugador joven, nuevo en la Liga. Bueno, quizás le podrían haber pitado alguna más, ¿no?, quizás le podrían haber pitado alguna más. Bueno, siendo, o sin ser políticamente correcto, le deberían haber pitado alguna más. Así es. Pero, de todas formas, insisto en lo que tú decías, nosotros tenemos que poner en foco en lo que depende a nosotros. Si no se pita falta, no es falta. Por lo tanto, baja a defender o siguiente acción y demás, ¿no? El descentrarse o el perder el foco no forma parte de la respuesta a ello. Mucho. Tiene la lección de la impresión de que cuantas más bajas tienen, más peligroso se vuelve, ¿no? ¿Has visto la semana pública que se ha embarcado? Sí, bueno, porque cuando Valencia dice en el equipo, y hablo desde fuera porque no estoy dentro de ese equipo, pero tienen, o sea, 14, 15, 16 fichas precisamente, porque afrontan dos competiciones muy complicadas, la Euroliga y la Liga Endesa. O sea, entonces, fíjate si tienen buena plantilla, que te falta Rivero y Huepi, y tu juego interior son Claver, Pradilla, Dublevich, Alessander. Bueno, por eso son un equipo de Euroliga, por eso tienen el presupuesto que tienen, por eso tienen la plantilla que tienen. Entonces, digamos que las bajas es algo con lo que todos estos equipos de Euroliga cuentan, ¿no? por el calendario tan duro que tienen, y que están cubiertos perfectamente para suplirlas con el resto de los jugadores. ¿Qué se nota la mano de Euroliga en este Valencia? Bueno, sí. ¿Qué detalles ves que estos son detalles de Euroliga? Bueno, en el aspecto ofensivo es un equipo siempre muy ordenado, con mucha riqueza táctica, muchísima, que intenta aprovechar sus virtudes y las debilidades del adversario. En ese aspecto yo creo que no ha cambiado. Y defensivamente pues un poco en la misma línea. Como todo, necesitará tiempo para que se acabe de ver. Aless necesita el tiempo de haber tenido un montón de jugadores en el Campeonato de Europa, en las selecciones, jugadores que llegan tarde, ahora las bajas. Pero bueno, yo creo que el que tuviera alguna duda sobre la capacidad del juego de Valencia, pues solo tiene que echar un vistazo a los dos últimos partidos. Porque quizás nos quedemos con la victoria del EFES, versus EFES, contra EFES, que es muy complicado ganar allí. Y es una gran victoria, pero es que ayer hicieron un partidazo igualmente. Un partidazo. Y pues al otro día le salió cara y ayer le salió cruz, pero después le salió cara perfectamente. ¿Con qué armas le ganan a EFES? ¿Con qué armas ayer casi ganan la Jueva de Valencia? Pues le ganan con la calidad de su plantilla, lógicamente. Porque quizás venían de tener porcentajes en el tiro exterior, lejos de lo que son como jugadores, ¿no? No estaban teniendo fortuna en esto. Y yo creo que en estos dos últimos encuentros sí lo han encontrado, valga la redundancia, el acierto, ¿no? Muy buenas lecturas que el balón llegaba al tirador y no lo metía, ¿no? El día de, por ejemplo, de Murcia, pues las que falló Van Rosson no las falló esta semana, ¿no? Y la diferencia es que ganas por dos y perdes por uno, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y el juego sigue siendo el mismo, pero el acierto es lo que cambia todo. Y yo creo que ahí ha habido un gran cambio en el Jueva de Valencia, que están jugando igual que jugaban, pero han tenido mucho más acierto. Pues para que los jugadores sepan contra quién les van a jugar. Un mes los equipos cambian muchísimo. Son circunstancias diferentes y, como bien has dicho, es pretemporada. Los objetivos de los entrenadores son totalmente diferentes. No van a estar ni siquiera los mismos jugadores porque va a haber bajas en los dos lados. O sea que... Para poco va a servir. Pero las paredes, evidentemente, la cierta es otra variable y que pegue muchísimo. En casos, preocupa a los... No activar cosas por un tiempo, pero quiero decir, el día de Girona entró mucho. En cambio, en Tenerife, en la segunda parte de Tenerife, en la segunda parte de Tenerife, va a bajar mucho esfuerzo. ¿Verdad? ¿Esos varios veces son difíciles? Claro, la regularidad es muy importante porque condicionan unas cosas a las otras, ¿no? Pues sí, el día de Girona estuvimos muy acertados. Para la primera parte de Tenerife estuvimos muy acertados también. Metimos mucho, perdimos muy pocos balones, defendimos muy bien. Lo que hay ahí es que intentar que el desacierto ofensivo... Aunque es fácil decir, yo sé que es difícil de hacer, pero tenemos que pelar por ello. No nos condicione en el aspecto defensivo. Está claro que no es lo mismo defender cuando saca de fondo el rival que cuando rebotea. Está claro, pero tenemos que ser capaces de, aunque tengamos un mal día adelante, pues seguir teniendo un buen día atrás como estábamos teniendo. En la primera parte de Tenerife defendimos francamente bien. Y, sin embargo, no fue lo mismo en los últimos cuartos. De todas formas, el gran factor que condicionó el partido, que acabó decantándolo, sin duda fue lo que has dicho tú, el desacierto que tuvimos en el tercer cuarto. Porque aún recuperamos muchos balones, fuimos capaces de rebotear, pero no fuimos capaces de meter ni los tiros libres. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Sí, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.